En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y como les conté que estaba en el Colegio Americano de Bogotá, pues aquí estoy con su encargada de admisiones para que nos cuente un poco de cómo viene el año 2022 acá en el Colegio Americano, esta gran institución educativa que tiene más de 150 años formando buenas generaciones. Nata, bienvenida en Tacones. Muchas gracias, Fior, por la invitación. Para nosotros es clave contarles a los papitos todo lo que tenemos como institución para ofrecerles a nuestros niños para el Colegio Americano de Bogotá, inscripciones año 2022. Nosotros somos una institución con inglés intensivo, quiere decir que todos nuestros estudiantes reciben hasta seis horas semanales de inglés. Me consta. A partir de cuarto de primaria también ven una materia en forma bilingüe y desde primero de bachillerato los estudiantes también reciben portugués como segunda lengua extranjera. Son valores agregados que sus niños van a tener en esta gran institución educativa, que además de ser nuestro patrocinador, es una institución que está en nuestro corazón, porque hablo como madre, ¿no? Mis dos hijos han estudiado en este colegio, soy una enamorada y una aliada de esta institución y por eso quise contarle a todo nuestro público lo nuevo que viene y lo que está pasando en el Colegio Americano. Nata, dime, ¿cómo será el año 2022? Ya este 2021 nos quedan, ¿cuántos meses? ¿Cuatro? Sí, ya nosotros estamos con inscripciones abiertas para los estudiantes nuevos año 2022. Tenemos inscripciones desde el 12 de agosto al 3 de septiembre y lo hacen a través de nuestra página colamericano.edu.co, en la pestaña de admisiones, allí los papitos podrán registrarse y hacer todo el proceso que inicia con el pago del formulario. Sin embargo, si ellos quieren ampliar información y conocer un poco más de nuestra institución, nos pueden escribir en el número que van a encontrar en la pantalla para ampliar todos los detalles. Ese es un teléfono directo de ella, que es la encargada de admisiones. Ella directamente le va a contestar, además que es muy diligente y muy querida. Pero Nata, ¿después de septiembre siguen el proceso de admisiones o va a haber todo el año? ¿Cómo será este proceso? Bueno, como institución hemos tenido bastantes solicitudes de los papitos para este año. Entonces, cerramos inscripciones el 3, dependiendo de cómo es el comportamiento con los niños que se inscribieron actualmente. Cerramos, validamos la disponibilidad de cupos y nuevamente volvemos a abrir con cupos disponibles. Ya, es otra siguiente convocatoria. ¿Habrá cupos para todos los grados o algunos no? No, nosotros somos una institución que cuenta con cupos limitados desde grado séptimo a grado once. Entonces, es allí donde... Hay muchas demandas. Sí, deben comunicarse con nosotros para poder contarles un poco de cómo es el proceso. Además, porque como institución también contamos con programas de inmersión universitaria, de intercambios hacia Estados Unidos, Canadá y Brasil. Entonces, nos estamos convirtiendo como institución en una alternativa muy eficiente para lo que están buscando los papitos en este momento. Total, yo estoy convencida de eso. Además, hay una cosa importante, Nata. No hay nada mejor que un proceso completo en una institución educativa. Cuando los niños entran en preescolar, yo que los he vivido, y terminan en once, son niños diferentes. Es decir, tienen una gran formación, que eso se lo da al Colegio Americano con todos esos valores y todos esos encantos que tiene el Colegio Americano durante tantos años. Así es, además porque, como tú lo mencionas, los niños desde preescolar cuentan con áreas especializadas y seminarios de profundización para que ellos puedan ir investigando qué es lo que más les gusta y puedan especializarse en alguna de las áreas con lo que más disfrutan hacer. Total, desarrollarles sus aptitudes, que eso es una cosa tan valiosa para que no se pierda tiempo en la vida, ¿sabes? Yo creo que cuando tú desde chiquito te van viendo las personas que están a tu alrededor, cuáles son tus valores, cuáles son sus aptitudes, sin lugar a dudas que vas a ser un ser humano más feliz, más exitoso y más todo. Todo eso, sin lugar a dudas, que se puede conseguir en el Colegio Americano. Nada, yo quiero agradecerte enormemente por contarnos. Entonces, la gente entra a la página colamericano.edu.com Así es, sin embargo, acá también la van a encontrar, www.colamericano.edu.co slash admisiones, allí con mucho gusto encuentran la opción para registrarse y hacer todo el debido proceso. Y por supuesto, a este número que está aquí, que está saliendo en nuestra pantalla, es el directo de Natalia, que es la encargada de admisiones, que con mucho cariño y mucho amor estará para resolver todas sus dudas, ofrecerle todo lo que ustedes necesiten, y sé que será la mejor opción traer a sus niños al Colegio Americano. Nata, Dios te guarde. Gracias por la invitación. Y a ustedes sigan con más, porque hay más contenido. Este es en Tacones, Televisión para el Continente, desde el Colegio Americano de Bogotá. ¡Qué maravilla! ¡Gracias!